Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado a temas didácticos, en concreto a que veamos por qué el balastro electrónico, el que alimenta bombillas de tipo dicróica, de tipo halógenas, porque es que aunque marque en la salida, en su serigrafiado, 11,5 voltios, si nosotros medimos con el polímetro, como ya medimos en un vídeo anterior, vemos que la salida, en lugar de 11,5, nos está indicando 2,5 o 3 voltios, no está indicando mucho más. Esto es debido al tema de la frecuencia de salida del balastro. Ahora lo vamos a ver y vais a ver la explicación. Vamos a enchufar este y realizaremos las mediciones. Enchufamos, taparé la bombilla para que no moleste, y vamos a proceder a medir el voltaje de entrada. El voltaje de entrada normalmente es de 50 hercios en Europa y en España, y 60 hercios en algunos países. Aquí lo tenéis indicado, 50 hercios. Como es para España, para 230 o 240 voltios. Ya digo, en otros países tenéis 60 hercios. Pues lo dicho, medimos el voltaje de entrada. Veremos que el voltaje de entrada es de unos 240 voltios. 239, 240, dependiendo de cómo esté sobrecargado el transformador de zona. Aquí oscila a 240 y veces de 241. Medimos el voltaje de salida, que tal como os dije, era muy bajo. En la escala de 200 es excesivamente elevada, por lo tanto no mide nada. Tenemos que bajar de escala a la escala de 20. Y medimos, tenemos 3,69 voltios. Que difiere bastante de los 11,5 que nos está indicando la carcasa del aparato. Pues bien, esto es en cuanto a voltaje. Vamos a realizar la medición en cuanto a frecuencia de trabajo. A frecuencia de entrada y frecuencia de salida de la red. Tal como digo, la frecuencia de entrada, 50 hercios. He colocado una pinza amperimétrica que mide frecuencia en hercios. Vamos a proceder a realizar la medida. Y veremos que hay unos 49 y pico 50 hercios. Se han movido las puntas. Medimos la frecuencia de entrada. Tal como veis, 49,95 hercios. Prácticamente los 50 hercios que está obligada a dar la compañía eléctrica. Vamos a medir la frecuencia de salida. Pero, en lugar de hercios, el aparato, al ser autoescale, nos va a cambiar y se va a convertir en kilohercios. Ahora aproximaré la pantalla para que lo veamos mejor. Estamos midiendo 51,5, prácticamente 52 kilohercios. Aproximaremos la pantalla para que no quede dudas de lo que está midiendo el aparato. El problema es que, aproximando la pantalla, no se puede ver donde pongo las puntas del polímetro. Pero, supongo que os vais a fiar de mí de que las pongo en el sitio adecuado. Ponemos las puntas en los terminales de salida y, tal como veis, la K marcada arriba de los hercios, estamos midiendo 51,5. En algunos momentos ha llegado, en alguna ocasión, hasta 52 kilohercios. Ahora está oscilando entre 50,9 y 51,2. Prácticamente 52 kilohercios. Por lo tanto, aquí tenemos la explicación de que, teniendo una frecuencia de entrada de 50 hercios, la frecuencia de salida es próxima a los 52 kilohercios, 52 milhercios. Los polímetros normales, que miden voltaje, están preparados para hacer frecuencias de 50 a 60 hercios. Frecuencias tan elevadas, no pueden medirlas. Por eso, el aparato, en el momento de tener que medir voltaje de salida, a una frecuencia muy elevada, nos da un valor de voltaje muy bajo. Porque lo que está realizando es un muestreo del voltaje de salida. No puede llegar a determinar exactamente cuál es el voltaje de salida. La frecuencia de salida, por lo tanto, nos hace una muestra. La frecuencia de entrada sería esta, en alterna. En cambio, la frecuencia de salida, tendríamos que tomarla como una onda con multitud de picos. Por eso, el aparato no puede realizar una medida eficaz entre la una y la otra. Realiza la medida eficaz a los 50 hercios, pero a 52 kilohercios no puede realizarla. Esa es también la explicación de que los balastros electrónicos, tal como os mostré en un vídeo anterior, que os pongo aquí abajo el link, no son adecuados en absoluto para utilizarse en la conversión de un taladro para pasarlo a voltaje de red eléctrica. Ya digo, como os mostré en un vídeo anterior. Son más adecuados los transformadores de halógenos, en lugar de los balastros electrónicos. Pues nada, espero que esta pequeña explicación os sirva de ayuda, que quede aclarado el tema de por qué el balastro nos está indicando que está sacando menos voltaje de salida. Ya digo, que os sirva de utilidad, que os sirva de explicación. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Rue para tú mismo.